Los niños deberían juntarse por lo menos una vez a la semana para ver a quién podían hacerle un bien todos juntos. Bajo esa máxima en varios estados venezolanos, niños y adolescentes, representantes y profesores desde hace 13 años hacen del proyecto infantil Colmenita Bolivariana un espacio integrador para sembrar valores como la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y el trabajo en equipo. Barlovento, lugar de origen de una idea de amor e inclusión, acogió la celebración por el aniversario 13 de la creación del proyecto infantil Colmenita Bolivariana de Venezuela. Abril, agosto del 2009 es esa primera etapa que se formó la Colmenita Bolivariana que incluso ese nombre salió desde aquí mismo, desde Barlovento. Se decidió ponerle Colmenita Bolivariana por el tema de que estábamos en una república que estaba en transformación social permanente y así empezó todo, así empezó todo desde ese abril de 2009 hasta agosto desde el 2022 que estamos ahorita y ese 28 de agosto tiene también una significación. 29 de agosto fue el lanzamiento oficial en el Teresa Carreño, 28 de agosto fue el hermanamiento con la Colmenita Bolivariana de Venezuela con la Colmenita de Cuba. Los anfitriones de la cita fueron los integrantes de la Colmenita Bolivariana Tierra Viva, quienes deleitaron con la obra Meñique y la interrelación de diversas expresiones de la cultura popular tradicional venezolana y cubana. Asimismo se entregaron las distinciones Familia Colmenera, Buen Corazón y el sello conmemorativo 26 de abril. Es interesante de cómo vemos cómo niños y niñas están aquí aportando su cultura hacia nuestros pueblos y de verdad nos sentimos muy orgullosos que en esta parte cubana también nos estén apoyando a nosotros como país. Sea la frase martiana, mejor que ser príncipe es ser útil, motivación para guiar a los niños y niñas y adolescentes hacia el negocio del bien y el amor en pleno a la vida de los valores más nobles del ser humano. Un fuerte abrazo que nos cura para continuar desarrollando esta obra de mobilismo amor. Esto recupera a los niños que andan en la calle, entonces esto es una buena esperanza para todos los niños de Venezuela, de Cuba y todos los países. Entonces les invito que vengan a la Colmenita de Barlovento. A 13 años de un proyecto que ha servido como puente de unión entre ambas culturas y portador del desarrollo comunitario, se vuelve a las esencias para celebrar con el mismo entusiasmo la magia que convoca a seguir soñando un mundo mejor desde el arte y la cultura. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.